ELECCIONES ELECCIONES 2015, marca la diferencia, vota. Hola, bienvenidos a Registra TV. En nuestro capítulo de hoy estaremos hablando sobre las medidas de transparencia que ha implementado la Registraduría Nacional para las elecciones de autoridades locales. Además estaremos hablando de otros hechos noticiosos de la entidad. A continuación les presentamos nuestros titulares. Bienvenidos. Hoy en Registra TV, conozca las medidas de transparencia que adoptó la Registraduría Nacional para las elecciones de autoridades locales. La Registraduría Nacional realizó simulacro nacional de preconteo. En Bayudupar se realizó foros sobre garantías electorales. La Registraduría Nacional realizó una capacitación dirigida a quienes ejercerán la función de delegados de puesto. Bienvenidos. Cerca de 34 millones de colombianos conforman el censo para las elecciones del próximo 25 de octubre. Esta y otras cifras de los comicios a continuación. El 25 de octubre más de 33 millones 820 mil 199 colombianos están habilitados para participar en las elecciones de autoridades locales. Según el artículo 47 de la Ley 1475 del 2011, el censo electoral es el registro general de las cédulas de ciudadanía correspondientes a los ciudadanos colombianos residentes en el país y en el exterior, habilitados por la Constitución y por la ley para ejercer el derecho al sufragio y, por consiguiente, para participar en las elecciones y concurrir a los mecanismos de participación ciudadana. El censo electoral determina el número de electores que se requiere para la validez de los actos y votaciones. Es también el instrumento técnico elaborado por la Registraduría Nacional del Estado Civil que le permite a la organización electoral planear, organizar, ejecutar y controlar los certámenes electorales y los mecanismos de participación ciudadana. Para garantizar transparencia en las distintas etapas del proceso electoral que se desarrollará el 25 de octubre, la Registraduría Nacional del Estado Civil adoptó distintas tecnologías. Para conocer sobre este tema nos acompaña el día de hoy el ingeniero Javier Rincón Arciniegas, gerente de informática de la Registraduría Nacional. Ingeniero, bienvenido a Registra TV. Muy buenos días, Mabel. Bueno, empecemos contándole a los televidentes cuáles son las plataformas tecnológicas que está implementando la Registraduría para los comicios de autoridades locales este año. Tenemos dispuesta la plataforma para preconteo, el cual consiste que a través de estos software de los centros de procesamiento instalados en el país, de medios de comunicación, más de 27 mil medios, tanto para recibir como para transmitir los resultados de las mesas de cada uno de los puestos de votaciones, vamos a poder darle a conocer a todos los colombianos de manera oportuna los resultados del día de las elecciones. Hablando ya específicamente del 25 de octubre, que es el día de las elecciones, se va a realizar la implementación de identificación biométrica y qué garantías brinda esta herramienta para la transparencia de los comicios. La biometría permite realmente autenticar a través de la huella a los ciudadanos que van a depositar, a sufragar en cada uno de los puestos de votación. Esta herramienta lo que nos permite es validar que el portador del documento que dice ser, que sea el que vaya a sufragar. Como medida de transparencia, es fundamental, dado que evita la suplantación del elector y, por otro lado, esta herramienta, al momento de instalar la mesa de votación, la utilizamos para verificar la plena identidad de los jurados de votación que van a estar prestando sus servicios el mismo día 25 de octubre en cada una de las mesas de votación del país. Ingeniero, ¿cuáles son las medidas de transparencia que se han venido implementando desde el área de informática? Como medida de transparencia, pues tenemos la digitalización de la ley 14, el cual está dispuesto en la nube para que sea consultado por todos los colombianos. Medida de transparencia, la inmediatez de los escrutinios. El mismo día, las elecciones, a partir de las cuatro de la tarde, una vez se cierre el proceso de las votaciones, darán inicio las 2.148 comisiones ejecutadoras de todo el país. Como medida de transparencia, los colombianos vamos a poder acceder a tener información de todas las actas, de los formularios y formatos que generen las convenciones ejecutadoras, el E24, la declaratoria de elección que es el E26, el acta general de escrutinio, mediante el cual dejan registrado y consignado todas las novedades que se suscitaron en el desarrollo de los escrutinios, igual todas las resoluciones y recursos que se desarrollaron al interior de los miembros. Como medida de transparencia, vamos a tener la posibilidad, todos los colombianos, de conocer de manera anticipada los resultados a través de preconteo. Ingeniero, expliquemosle a los televidentes cuál es la diferencia que hay entre preconteo y escrutinio. El preconteo para todos los colombianos es la información que brinda la registraduría. El mismo día domingo, después de las 4 de la tarde, cuando se echaron las votaciones, a través de boletines, esta información de alcalde, de gobernador, de asamblea, de JAL, se va emitiendo a través de boletines producto de la transmisión de la información desde cada uno de los puestos de votación. Esta información se procesa y se pide en boletines. Es una información no vinculante, es una información no oficial. A diferencia del escrutinio, que es lo que realizan los jueces de la República en su orden auxiliar, municipal y general, es la información oficial, porque son ellos quienes realizan la declaratoria de elección de alcalde, de gobernador y miembro de juntas, tanto de consejos como de asambleas, como juntas administradores locales. Ingeniero Javier Rincón, gerente de informática de la Registraduría Nacional, muchísimas gracias por acompañarnos en Registra TV. A usted, Mabel, muy buena tarde a todos los colombianos y aprovecho la oportunidad para invitarlos el día domingo a participar de esta gran fiesta democrática, para que todos con su voto salgamos a escoger los mejores candidatos que el país nos ofrece. Muchas gracias. Como otra medida de transparencia, la Registraduría Nacional del Estado Civil desde el mes de agosto viene realizando simulacros de preconteo y escrutinio previos a las elecciones para evaluar el funcionamiento del software, la recepción de llamadas y la transmisión de los datos. Con éxito se realizó el segundo simulacro de preconteo como preparación para las elecciones de autoridades locales del próximo 25 de octubre. Durante la jornada se probó la plataforma de transmisión de resultados desde los 32 departamentos de Colombia. Tenemos efectivamente más de 33 mil personas trabajando en este simulacro, de los cuales en solo Bogotá tenemos cerca de 3 mil 500 personas comprometidas con el proceso. Estamos procesando esta información en los 33 centros de cómputo que tiene la Registraduría Nacional en todo el país. La prueba permitió probar la funcionalidad, la operatividad y la productividad de los software, al igual que la interacción del recurso humano. Evaluar y revisar qué niveles de confiabilidad, niveles de seguridad, niveles de productividad del proceso. Esencialmente es rescatar esos aspectos del desarrollo del aplicativo con el fin de que concluyamos si efectivamente se están cumpliendo esos requerimientos técnicos que nos permitan que se constituyan en presupuesto básico para una exitosa información de votación, para una exitosa información de lo que se llama el preconteo electoral que deberá ocurrir después de que colapsure a las 4 de la tarde la jornada electoral, no solamente en el meta, sino en todo el país. Yo creo que es un balance muy positivo el que hemos tenido el día de hoy. Hemos mejorado los tiempos. Sobre las dos horas largas ya teníamos el 100% de alcaldía, muy cercano al 100% de gobernador, avanzadísimo asamblea y creo que ha sido un éxito absoluto gracias al compromiso de los señores registradores, de las firmas que están interviniendo y pues esa es la idea de estos ejercicios, es seguirnos midiendo para el próximo 25 no dejemos nada al azar, sino que seguramente tengamos un éxito como el que va a ser. También se detectó contingencias, se compruebó la plataforma de comunicaciones, se capacitó al personal y se analizó el comportamiento de receptores y transmisores. El fin en sí es poder mirar la operatividad del sistema, tener la tranquilidad de que el sistema de comunicaciones y que los software que se están utilizando sean los indicados, corregir cualquier evento que se llegue a presentar o alguna circunstancia que esté fuera de lo común y de esta manera para el día 25 de octubre poder tener conocimiento de cada uno de los procesos que se desarrollan dentro del día de transmisión y recepción de datos. Los esfuerzos realizados durante la etapa de simulacros se verán reflejados el día de los comienzos en los resultados veraces, eficientes y transparentes una vez concluya la etapa de preconteo y escrutinio. La importancia de realizar es ponernos a punto, no podríamos simplemente el día de las elecciones estar improvisando. Simulamos todo, los puestos de votación, los transmisores, los receptores, las personas que van a trabajar con nosotros en todo el procesamiento de resultados electorales. La idea es que en ningún momento tengamos inconvenientes y que los resultados de cada mesa puedan ser procesados en este centro de procesamiento de datos y que podamos dar nuevamente, reitero, a la ciudadanía los resultados en un tiempo asombroso. Los invitamos a que ingresen a nuestra página web www.registraduría.gov.co a que nos sigan en Twitter como arroba registraduría y a que se unan a nuestro Facebook, nos encuentran como Registraduría Nacional. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. ¿Sabías que en sacos de fiques se trasladaban los votos a Bogotá en 1974? En sacos de fiques se trasladaban a Bogotá los sufragios de muchas poblaciones de Cundinamarca en elecciones realizadas en 1974. En la foto, un funcionario sube los últimos bultos de votos en los salones de la Asamblea de Cundinamarca. Este 25 de octubre, para elegir los próximos alcaldes y gobernadores, el jurado de votación te entregará la tarjeta electoral, donde encontrarás las casillas con el nombre, logo y foto de los candidatos y la del voto en blanco. Marca la casilla de tu preferencia. Más información en www.registraduría.gov.co Participar es existir. Registraduría Nacional del Estado Civil. Marca la diferencia. Vota. Autoridad Nacional de Televisión. Esta semana, en las oficinas centrales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se llevó a cabo el tercer comité técnico, en el que partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos debatieron sobre los avances del proceso electoral. En este espacio, los actores tuvieron la oportunidad de aclarar sus dudas y acordar medidas que permitirán blindar las elecciones en las que los colombianos van a elegir alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles. Se realizó el Simulacro Nacional de Digitalización y Publicación de Acta C14. Durante la jornada, se evaluó la funcionalidad, seguridad, confiabilidad y productividad de la plataforma de digitalización, publicación de estas actas C14 de alcaldes, gobernadores, asambleas, consejos y juntas administradoras locales. Como medida de transparencia para el proceso electoral que se avecina, la Registraduría Nacional del Estado Civil realizó el Simulacro Nacional de Digitalización y Publicación de las Actas C14 de alcaldes, gobernadores, asamblea, consejos y juntas administradoras locales. Estamos trabajando con un material aproximado de 3 millones de imágenes que comprenden las 5 corporaciones que se van a atender en las próximas elecciones del 25 de octubre. El ejercicio se desarrolló en los 720 puestos de digitalización del país y en los 70 centros de acopio de digitalización en las capitales y municipios unificados, con presencia de los auditores de partidos y movimientos políticos. Es necesario, tenemos que evaluar los aspectos técnicos procedimentales. Es obvio que la publicación de los C14 da una transparencia a la ciudadanía y por supuesto a los partidos políticos. En la prueba intervinieron funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil y 2.500 empleados suministrados por la firma contratista Unión Temporal Soluciones Informáticas Electorales 2015, UTCIE 2015. Con el propósito de capacitar a distintos actores del proceso electoral en todo el país para las elecciones que se desarrollarán en el mes de octubre, la Procuraduría General de la Nación y la Registraduría Nacional realizaron un foro sobre garantías electorales en la ciudad de Valledupar. Veamos el balance que arrojó esta jornada. En la ciudad de Valledupar se cerró el ciclo de foros, organización y control de elecciones 2015 realizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil con el apoyo de la Procuraduría General de la Nación. El Registraduría Nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez Torres, resaltó la implementación de tecnología en las plataformas para identificación y procesos electorales adaptadas y desarrolladas por la entidad para garantizar la transparencia y acceso de los ciudadanos en los procesos electorales de todo el país. La identificación de los ciudadanos desde el registro civil en adelante hasta terminar en la cédula de ciudadanía está basada precisamente en la existencia de una serie de plataformas tecnológicas muchas de ellas de acceso público y por lo tanto de posibilidad de control ciudadano y que de otra parte permitan que en tiempos relativamente rápidos y muchos de ellos en tiempo real puedan conocerse para facilitar el control no solamente de parte de la administración de la Registraduría sino también de los órganos de control de la misma Fiscalía General de la Nación. A la jornada asistieron candidatos, miembros de partidos y movimientos políticos, integrantes de heredurías, jurados, testigos electorales, funcionarios de distintas entidades públicas involucradas en el proceso electoral, periodistas y ciudadanos en general. La Registraduría Nacional realizó una capacitación dirigida a quienes ejercerán la función de delegados de puesto en las elecciones de autoridades locales. Durante la jornada los delegados pudieron realizar preguntas y resolver inquietudes sobre esta importante labor. A dos semanas del día de las elecciones, la Registraduría Nacional no para de capacitar a los funcionarios que participarán en el proceso electoral. En esta ocasión los delegados de puesto de todo el país fueron capacitados en directo por señal institucional. El Registrador Distrital, Jaime Hernando Suárez, resolvió todas las dudas de quienes ejercerán esta importante labor. La capacitación para todos los funcionarios de la Registraduría es muy importante, pues lógico, antes del día de las elecciones porque somos nosotros los encargados de montar todos los puestos, de tener todo el material listo en las mesas de votación para que todos los ciudadanos colombianos puedan votar en las elecciones. En las próximas elecciones, 19.311 funcionarios serán delegados de puesto quienes apoyarán la preparación de 98.000 mesas de votación que se instalarán en todo el país. Esta capacitación fue transmitida por señal de televisión abierta y vía streaming por la página web de la entidad. Varias ciudades se enlazaron en vivo para conocer paso a paso en qué consiste el papel de los delegados de puesto durante los comicios. Es parte de las medidas de transparencia que tiene la Registraduría y ahí es que dar a conocer las funciones de todos nuestros funcionarios, claro, enfocadas a las personas que las tienen que ejercer, que realizar, pero también para que las conozcan todos los ciudadanos colombianos. Lo hacemos en canales de transmisión nacional, a través del canal institucional. De esta manera, la Registraduría Nacional se prepara para que los funcionarios y ciudadanía en general conozcan cada etapa del proceso electoral y todos sean veedores y garantes de unas elecciones transparentes y democráticas. Los invitamos a que visiten nuestra página web www.registraduría.gov.com, a que nos sigan en Twitter, arroba Registraduría, y en Facebook nos encuentran como Registraduría Nacional. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Si fui designado como jurado de votación, pero no me notificaron capacitación, ¿qué debo hacer? El ciudadano debe dirigirse a la Registraduría Municipal, Especial o Distrital donde fue seleccionado como jurado de votación para verificar los horarios y los lugares donde se puede asistir a las capacitaciones que son de carácter obligatorio. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. Desde pequeño supe que esto era lo mío. Me encantaba ayudar a mi papá en el cultivo. Y así como quiero que mi empresa progrese, también quiero que mi país sea mejor. Fui seleccionado como jurado en las elecciones de este 25 de octubre para contribuir a la democracia con transparencia. Consulta si fuiste seleccionado como jurado de votación ingresando a www.registraduría.gov.com y asiste a las capacitaciones. Participar es existir. Registraduría Nacional del Estado Civil. Marca la diferencia. Vota. Autoridad Nacional de Televisión. Hoy nuestra periodista Yasmín López salió a las calles de Bogotá a escuchar las dudas e inquietudes de los ciudadanos. Esta vez nos preguntaron sobre el proceso electoral que se avecina. Hola, buenos días. Estamos a una semana de la realización de las elecciones de autoridades locales y aún quedan muchas dudas sin resolver. Por eso hoy haremos un corto recorrido a ver cuáles son las preguntas de los ciudadanos. ¿Quiénes son los jurados de votación en estos comicios electorales del 25 de octubre? Los jurados de votación son quienes representan a la sociedad civil el día de las elecciones como garantes de transparencia y democracia durante el proceso electoral. ¿Dónde consulto si fue elegida como jurado de votación? Hay tres formas en las que los ciudadanos pueden conocer si han sido seleccionados como jurados de votación. Una de ellas es verificar las listas que se publican en lugares públicos como sedes de la registraduría o alcaldías. En el caso de Bogotá, las listas se han publicado en la Plaza de Bolívar y en la Alcaldía Mayor de Bogotá. La segunda opción es que ingresen a la página de la registraduría www.registraduría.gov.co Allí digitan el número de su cédula y podrán conocer esta información. La tercera opción es que verifiquen con las oficinas de Talento Humano porque son ellos los que envían la lista de ciudadanos para que luego puedan ser sorteados como jurados de votación. ¿Cómo puedo saber cuál es mi lugar de votación? Ingresando a la página de la registraduría www.registraduría.gov.co los ciudadanos podrán conocer su lugar de votación. Aquí se les indicará el puesto y la mesa donde pueden votar. También pueden verificar el censo electoral en las registradurías municipales, especiales y auxiliares de todo el país. Nuestra comunicación interactiva en las redes sociales con los cibernautas es vital para resolver dudas y brindarles a ustedes la orientación necesaria en la realización de trámites en línea desde la comodidad de sus hogares. Por eso nuestra periodista Alejandra Castellanos siempre está muy atenta a lo que ocurre en la red. Hola, bienvenidos a la sección de redes sociales de Regista TV, el espacio en el que a través de la tecnología marcamos la diferencia. En nuestra cuenta de Twitter, arroba LaRosa Primorosa, desea saber si puede votar en Corferias pues no inscribe su cédula. Rosa, no es posible. Tú debes votar en el puesto de votación habilitado y el cual puedes consultar en www.registraduría.gov.co. Recuerda que votas en el lugar donde tienes inscrito tu documento. Arroba muño89745 también nos pregunta pues desea saber los beneficios del certificado electoral. Con este documento puedes tener relación en caso de obtener un empate en los exámenes de ingreso a instituciones públicas o privadas. Rebaja en un mes en el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio. Rebaja del 10% en la expedición del pasaporte, entre otros. En Registra TV resaltamos los trinos de nuestros seguidores. Hoy, arroba Tatimisi dice, arroba Registraduría, muchas gracias. Excelente la opción de agendar la cita. Trámite fácil de realizar. Arroba JRSP81 también nos dijo. Arroba Registraduría, así lo haré de inmediato, muchas gracias. Este es nuestro tip electoral de la semana. Si fuiste designado como jurado de votación, recuerda acudir a las capacitaciones para prestar tu servicio este 25 de octubre. Próximamente tú también puedes ser protagonista. Recuerda que puedes interactuar con nosotros en las redes sociales. En Twitter nos encuentras como arroba Registraduría, en el fanpage de Facebook y en Google Plus como Registraduría Nacional del Estado Civil. Gracias por interactuar con nosotros. En nuestra sección Agenda podrán conocer las diferentes actividades que la Registraduría Nacional y las Registradurías Departamentales realizan a lo largo y ancho del territorio nacional. Con Registra TV, Agéndese. Miércoles 21 de octubre, entrega de códigos fuente a la Procuraduría Nacional. Viernes 23 de octubre, inmunidad de las comisiones escrutadoras. Y finalizan los espacios gratuitos en los medios de comunicación social que hacen uso del espectro electromagnético para los partidos y movimientos políticos, las organizaciones sociales y los grupos significativos de ciudadanos y promotores de voto en blanco que hayan inscrito candidatos. Sábado 24 de octubre, inicia ley seca a las 6 de la tarde. Domingo 25 de octubre, elecciones de autoridades locales. Los miembros de la comisión escrutadora deben asistir a la sede del escrutinio e inicia el escrutinio distrital, auxiliar y municipal. ABC para personas en condición de discapacidad visual, elecciones 2015. ¿Cuáles son las opciones de votación que tiene una persona invidente? Para las personas invidente o con algún problema avanzado de visión y que conocen el lenguaje braille, tenemos tarjetas electorales, o sea, tarjetones, o el instrumento con el que votan las personas en braille en los diferentes puestos de votación. ¿Qué pasa si una persona invidente no tiene un acompañante o persona de confianza que lo ayude a votar? Dentro del puesto de votación van a encontrar muchos ciudadanos. Lo que se pretende es que el acompañante para votar sea alguien de confianza de quien lo está solicitando. Es lógico, para que le dé tranquilidad al ciudadano que va a votar. No deben pedirle la colaboración para ese efecto a los jurados de votación, porque ellos, valga decir, como si fuera un partido, ellos son los árbitros. Ellos no pueden estar a favor de ninguno de los equipos. Entonces, ellos no pueden participar en el proceso de la votación como tal. Tampoco los delegados de la registraduría. Y la policía tampoco lo va a hacer. Tampoco lo deben hacer los testigos electorales, quienes están cumpliendo una función pública transitoria, vigilando el proceso electoral por parte de algún partido. Por eso, la recomendación es pedirle el favor a otro ciudadano, que se van a encontrar muchos dentro del puesto de votación, e inclusive en la misma mesa de votación, haciendo fila para poder votar. Si la persona invidente va a votar utilizando la tarjeta electoral en braille, ¿debe marcar su voto con tinta o puede hacerlo escribiendo en braille? Debe hacerlo con tinta. ¿Qué pregunta tan interesante? Es muy importante que cuando vaya a votar lo haga con tinta. ¿Con qué se hace? Con un plumón que le va a entregar el jurado de votación o que está en el cubículo. ¿Con braille no? Pues porque es obvio que la mayoría de los jurados de votación no conocerán el lenguaje braille. Así concluimos una emisión más de Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Si desean conocer más sobre la Registraduría Nacional, ingresen ya mismo a nuestra página web www.registraduría.gov.co. También los invitamos a que nos sigan en Twitter, en la arroba Registraduría, y a que se unan a nuestra página en Facebook, búsquenos como Registraduría Nacional. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto. Registraduría Nacional